Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Seguro que habéis escuchado esta canción. Bueno, pues efectivamente me estoy refiriendo a la canción tan famosa de Shakira Ibiza Rap en relación pues con esta ruptura del jugador de fútbol Gerard Piqué. Una ruptura ya conocida y que, pues según han comentado ellos, pues se ha visto influenciada por los amoríos de Gerard Piqué y estos problemas que han tenido en relación a la pareja. Y entonces diréis, bueno, pero entonces ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues porque es que hoy vamos a hablar y vamos a entender qué es el despecho. El despecho, que es la base fundamental donde está basada toda esta canción, es uno de los problemas, es una parte fisiológica de nuestro organismo, pero cuando se lleva a un extremo nos trae problemas importantes y problemas que nos va a generar dolor. ¿Pero por qué se genera este dolor, incluso dolor físico? Pues hoy lo vamos a explicar en este vídeo de Medicina Clara. Así que si habéis tenido rupturas amorosas y queréis saber pues por qué os sentís tan afligidos, por qué os sentís tan mal y, sobre todo, ¿qué es lo que podéis hacer para evitar todo esto? Estad atentos porque comenzamos en el siguiente vídeo. Mirad, entender cómo se comporta el cerebro durante el proceso de desamor, pues puede que no haga menos dolorosa esta experiencia, pero seguramente ayudará a resistir los efectos. Pues de la misma manera que un paciente acepta un tratamiento que tiene y que le causa dolor, pero que al final sabe que le va a ocurrir. Por eso, lo que se espera de una persona que está en estado de despecho, de tusa, que se llama también, pues es que no entre en pánico y es un proceso natural, fisiológico, que si no lo sabemos manejar bien, pues lo que nos va a generar son problemas más profundos a nivel psicológico y, por lo tanto, habría que aplicar tratamientos muchísimo más especializados. ¿Pero por qué ocurre este despecho? ¿Qué diréis vosotros? ¿Qué le ocurre a mi cerebro? La neurobiología del desamor, en primer lugar, lo que tenemos es que, aunque nos duela el corazón, lo que tenemos es que dejar de culpar al corazón y empezar por comprometer a una parte de nuestro cerebro que no es nada famosa, pero que se llama la amígdala cerebral. No son las amígdalas que tenemos aquí, sino es una parte de nuestro cerebro que es una estructura muy pequeña, que funciona con sustancias bioquímicas liberadas por el cerebro y que también es llamada el cerebro emocional, porque esta amígdala es la encargada de desencadenar emociones, tanto de sorpresa como de miedo, de angustia, ira, afecto, cariño, alegría y excitación. Por lo tanto, esta amígdala es la que se ve alterada por sustancias de efectos negativos que dañan el equilibrio mental cuando sucede una ruptura amorosa. Pero ¿por qué ocurre en esto? Porque una pareja, cuando está en su mejor momento, pues la amígdala cerebral lo que está saturada es de sustancias como la feniletilamina, que es causante de la atracción sexual, y de la oxitocina, que es una hormona del placer. El problema surge cuando esta amígdala se vuelve adicta a estas sustancias, estamos tan enamorados que estamos repletos de oxitocina y feniletilamina. Cuando hay una ruptura, la amígdala ya no recibe estas sustancias, y entonces entra en un proceso que necesita estas sustancias. Por lo tanto, produce sensaciones de insatisfacción, como son temblores, ansiedad e incluso dolor. Esta reacción es similar a la de los adictos con un síndrome de abstinencia. Por lo tanto, algunos despechados, pues caen en un círculo vicioso de malas sensaciones que les produce sufrimiento. Y es la amígdala, esta amígdala cerebral, la que es la causante de estas adiciones también. ¿De acuerdo? Una de las sustancias negativas que influyen en el dolor del desamor es el cortisón, y eso hace que el cuerpo se estrese, ¿de acuerdo? Y además, pues nos aumenta la presión arterial, nos altera el colesterol, los triglicéridos, e incluso produce alteraciones dermatológicas como acné, y nos produce gastritis, y por eso no tenemos hambre, y espasmos musculares, y tensión, y además, pues incluso baja las defensas, ¿no? Y por eso nos produce todas estas cosas y este síndrome de malestar, ¿no? Entonces, algunas veces estas sustancias llegan a la amígdala y hacen sentir mal a la persona. Entonces, lo que liberan todavía más sustancias, y generan pensamientos negativos, ¿no? Pero es algo que se puede controlar. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar formas de producir y liberar sustancias positivas que contrarresten los efectos negativos de este duelo, de este desamor. ¿Cómo lo podemos superar? Mira, en primer lugar, sonríele a la vida. Es lo más importante. Una forma de liberar sustancias positivas de manera natural es realizar cosas de nuestro agrado. Sonriendo, riendo, ¿por qué? Porque esto libera dopamina, que es el neurotransmisor más abundante del cerebro, y que es el que determina alegría y entusiasmo. No le des más a la mente. Para sanar una herida emocional, como una ruptura amorosa, es fundamental dejar de escarbarla. Y pues como ocurre en una herida física, ¿de acuerdo? Fíjate, nos vendría bien incluso poner nuestro dolor por escrito. Escribir una carta para despedirnos, el típico WhatsApp, escribir una carta, y a través de esa carta, de esas palabras, pues nos desahogaremos durante 15 minutos, e incluso es que después la podemos mandar, o lo que podemos hacer es quemarla, ¿eh? Y este ejercicio, durante varios días, puede traer gran tranquilidad y disminuir la angustia. Hay que hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Y libera, ir a hacer ejercicio, libera endorfinas, y además trabaja nuestra figura, eleva la autoestima, que además la autoestima se ve muy afectada por esta ruptura. Hay que recuperar nuestros amigos, si los hemos perdido, contarle a otra persona lo que está pasando, y esto lo que nos va a hacer es disminuir la ansiedad. Y además es que aceptar que lo que está sufriendo es similar a lo que le pasa a todas las personas, es algo natural del proceso de crecimiento y experiencia. Por eso es importante no dejarte más pendientes con la expareja, evacuar todo lo relacionado con esa persona, y asumir la separación. Tenemos que sacar tiempo para la reflexión, ¿de acuerdo? Es una etapa tremendamente dolorosa, no la debemos menospreciar, pero hace necesario incluso vivir una época de soledad. Esto de que dejo una pareja, me cojo otra, pues no viene bien porque hay que reflexionar sobre lo que pasó. Y sobre todo cambiar el foco de atención, ¿eh? Pues lo que ha hecho Shakira. Ha cambiado el foco de atención, se ha centrado en su carrera, le dedica más tiempo a sus hijos, a su carrera, y con esto ha conseguido eliminar toda esta parte de despecho del que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de que esta canción tan importante, joder, pues darle un enfoque médico y sobre todo ayudaros a todos aquellos que os habéis sentido despechados, que os habéis, estáis en fase de desamor, que habéis tenido una ruptura, que es una cosa compleja, pero chicos, autoestima, ganas y a otra cosa, mariposa, que la vida son dos días y hay que disfrutarla. Nos vamos con la musiquita de Shakira. Espero que este vídeo os haya gustado y lo compartáis en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Doctor Bueno, nos vamos con la música de Shakira Ibiza Rap y esto es medicina clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. ¡Hasta luego! Es que es pegadiza, ¿eh? La canción, ¿eh? Aquí te quedará, y por eso es... ¡Gracias!